Nosotros, desde enero, estamos hablando del asunto este del coronavirus, del distanciamiento. Y ya se va el año. Se va el año, tenemos nuevas autoridades, y todavía no se inicia una campaña de orientación a la gente. No, no. Una campaña donde se le diga a la gente, una campaña constante de educación. Un pueblo que no está educado, no puede hacer nada. Mira, oye, ese toque de queda no tiene sentido. No tiene sentido ya, el toque de queda no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí en los carros de concho está todo el mundo ahí, ve, apilado totalmente. Mira cómo la policía los lleva, los apresados, violadores del toque de queda. Míralo ahí. Dígame si cabe un mandado en medio de los dos. Míralo ahí, míralo ahí. Mire cómo está. Eso fue una banderita, unas imágenes que nos mandaron ayer. Ahí están apiñados. De cómo están. Entonces, ¿ustedes creen que así vamos a eliminar el virus? No, no. No lo vamos a eliminar así, lamentablemente. Eso no es posible. Entonces, esos son los principales. Pero aparte de eso, Rubén, lo apresan, lo llevan a un destacamento. Y un destacamento que tiene capacidad para cinco personas. Le meten. Le meten 30, 60. Ja, ja.